que son muy extensos, demasiado largos. Sobre todo los pueblos endogámicos, de costumbre endogámico. Para explicarlos, son muy difíciles porque tenemos... Sí, cuando hablan de una sola rama, son por lo general pueblos endogámicos que no... Semestran. ...tienen mucha salida. Si usted, por ejemplo, ve a un sueco, ya los ve a todos. Ya ve a todos, o digamos a un escandinavo. Los ve y ya los vio a todos, porque todos tienen las mismas características. Y lo mismo pasa en muchos pueblos que han estado cerrados. En el caso, por ejemplo, de las comunidades aborígenes, ellos se han cuidado de la endogamia, digamos, interna, precisamente porque manejan muy bien ese sistema de clanes y la tradición, la historia de la familia, o sea, ¿de dónde viene usted? Entonces, si usted viene de esta rama o de esta línea, usted no se puede mezclar con otro que pertenezca a este otro clan que es primo de ustedes o que es familiar de ustedes. Es lo que ocurre, por ejemplo, en comunidades amazónicas, en donde se respeta hasta la línea 18 de consanguinidad. O sea, los abuelos, los viejos, llevan perfecta memoria de los familiares que pueden existir hasta esa línea de 18. Entonces le dicen, mucho cuidado, que usted no se puede casar con una persona del clan de la Garza, porque esos son familiares suyos. Eso lo hacen ellos naturalmente y lo conocen muy bien. En el caso nuestro, pues ya es imposible de seguirle la traza a todas esas mezclas que se han dado desde que los españoles llegaron aquí y se juntaron con las indias. Pero es que, mire, lo que pasó con los españoles, las indias y las negras fue que eso se fue diversificando de tal manera que hoy en día es muy difícil, es muy, muy difícil hablar de, digamos, de una sola línea, de una sola genealogía, sino que hay que buscarla por muchas partes. Entonces, eso también ha dado como resultado un mejoramiento biológico. Biológico, para que va entendiendo las cosas como son. Y no es un mejoramiento racial, porque el mejoramiento racial es el que se da en los animales. Los animales se pueden mezclar las razas programándolas y entonces establecer razas mejores que otras, claro. Eso se puede hacer con los animales. En los seres humanos, no. En los seres humanos, no, porque hay que contar también con otros factores como la inteligencia, como la voluntad, como las facultades del alma. La formación. Como las facultades del alma, como eso que desde Aristóteles y desde Santo Tomás tenemos como entendimiento. Ellos dicen entendimiento, memoria y voluntad, pero en realidad la memoria es una parte del entendimiento. Entonces, entendimiento y voluntad. Y en estos casos, ya el mejoramiento que se dé, si se puede llamar mejoramiento, pues es un mejoramiento espontáneo, no programado. No porque, aunque los esclaveros, especialmente los de Estados Unidos, tenían la característica o la costumbre de escoger a los mejores ejemplares de las etnias que venían del África para juntarlos y producir, pues, gente muy fuerte, ¿no? Sobre todo ellos buscaban era la fortaleza, la fortaleza física para que tuvieran más capacidad de trabajo. Y además porque económicamente eso resultaba, pues, realmente, pues... Ventajoso. Económicamente muy bueno. Poder vender un esclavo de determinada estatura y de determinada fortaleza. Entonces, esos... Esos... Ese tipo de eugenesia, digámosla así, lo hacían, pero con un grupo muy pequeño, ¿no? Con un corral. Con un corral de esclavos. Pero eso no afectó en general todo lo que pasó después. De hecho, los negros, los afrodescendientes que no afrocolombianos, porque es que en este momento nosotros no tenemos ninguna relación con África. Nosotros no tenemos, pues, ninguna... Ningún contacto ni político, ni... Tenemos un contacto histórico, pero no más. Entonces, ni podemos decir ni hablar del África negra, porque después de la colonización europea, pues eso es lleno de blancos también, ¿no? Entonces, en los afrodescendientes, de hecho, llegaron aquí muy bien dotados porque se aguantaron ese viaje tan impresionante. Una élite biológica. Se aguantaron ese viaje que había desde el África occidental hasta nuestras costas americanas. Entonces, llegaron a constituir lo que hoy los antropólogos le llaman una élite biológica. Eso, pues, realmente ocurrió en esa época y cuando se instalaron aquí y fuera de eso soportaron las penalidades de la esclavitud, pues se hicieron todavía más fuertes. Por eso corren tanto, por eso son campeones de boxeo y por eso pasan tantas cosas. Pero la verdad es que en esos casos el mestizaje ya no se puede referir a un solo grupo, a una sola genética. hoy en América tenemos o en Colombia, pues, vamos a hablar de las de Colombia. Aquí hay 16 mezclas bien definidas, muy bien definidas. Son 16 mezclas que van desde el llamado blanco del indio y del negro. Ahí parte todo. Ya ahí se sigue lo que usted quiera, ¿no? El mestizo, el zambo, el tente en el aire, el tente atrás, el lobo, el coyote, el cuarterón, el mulato, el hispaniolo, el... A ver, hombre. Bueno, yo con este Alzheimer no le puedo decir más. Pero de todas maneras son 16. Pero, perdón, Juan, yo termine, por favor. Sí. En esos casos, entonces, lo que hay es muchas características que son particulares. Mire, por ejemplo, en las comunidades indígenas, una muchacha está madura para tener familia por ahí entre los 12 y los 14 años. ¿A qué se debe eso, hombre? Tal vez por las mismas necesidades de la etnia, del grupo, donde se necesita fuerza de trabajo, por ejemplo, donde se necesita para vivir machos. Usted sabe que cuando hay sitios despoblados, cuando hay baja población, aparece un mayor número de mujeres. Se dan más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque necesita llenar precisamente el espacio. Yo no sé cómo se hará ese proceso, pues, pero de todas maneras eso está comprobado. Y, otras veces, eso se hace por decisión. Por ejemplo, todavía hoy hay etnias como la de los Boras. Tenemos aquí un ejemplo típico y lo hemos tenido en nuestros programas anteriores y es el caso de Raúl Tetelle que viene de una etnia donde un sujeto, un individuo de la tribu se puede casar con dos hermanas a la vez y hasta con tres. ¿Eso a qué se debe? Pues, hombre, se debe a necesidades históricas. El caso de la de lo propio de la cauchería, de esa miseria que nos cometieron los peruanos aquí en la parte colombiana, en la parte amazónica que era toda de Colombia, pues, ahí ellos exterminaron a los indios que se les enfrentaron y hay alguien que habla de, hombre, de 50 mil. Eso es un etnocidio brutal para grupos que son pequeños. 50 mil entre huitotos y boras. Y cuando quedaron tan diezmados necesitaban recuperar su población para poder tener con quién trabajar. Entonces, una solución mágica, un hermano se puede casar con dos o tres hermanas. eso me parece sano a mí. Pues, claro que no ha de faltar para quien se le ocurra decir que yo soy un degenerado. Ya lo han dicho, pero de todas maneras a mí me parece que eso es sano para, tratándose ya de esas razones tan poderosas como son la conservación de la especie. El padre Oscar seguro que dice que vos sos un impío y tiene toda la razón. Ya debe estar revolcándose en la cama. Pero vea, hay una cosa también, Juan, y a la que me quería referir, es que también el individuo está condicionado por el medio en el que se desenvuelve. y pongámoslo en términos muy prácticos, los oriundos de la meseta del altiplano, más bien, del altiplano boliviano, es decir, la gente que vive en la parte superior de los Andes, donde se da el fenómeno del sorochi por aquello de la escasez de oxígeno y cualquier persona que provenga del nivel del mar y llegue a esas alturas sufre mareos y vértigos los cuales obviamente se tienen que contrarrestar de acuerdo con lo que dice la sabiduría de sus ancestros, se tiene que neutralizar ingiriendo té de coca, té de coca, y entonces lo que sucede es que ellos tienen una vida muy normal por otra razón, si uno los observa bien, todos son de estatura baja y de una caja torácica muy, muy amplia, una caja torácica amplícita, y resulta que de acuerdo con estudios que han hecho han encontrado que mientras lo común es que los seres humanos tengamos en promedio 5 litros de sangre, ellos tienen hasta 7 litros de sangre, pero eso es una exigencia del medio en el que viven, para poder oxigenar el cerebro tienen que bombear muchísima sangre, para poder bombear muchísima sangre tienen que tener un corazón muy fuerte, pero también tienen que tener una caja torácica amplia para poder acumular suficiente aire del cual extraer el poco oxígeno, las moléculas de oxígeno que hay a más de 3.000 metros de altura, que ya escasea el oxígeno, y por lo tanto las moléculas son muy difíciles de atrapar, y por ello tienen que bombear muchísima sangre y al mismo tiempo respirar profundamente y por lo tanto sus pulmones tienen que ser muy grandes para poder tener suficiente provisión de oxígeno, pero en la misma proporción Juan, imagínese usted que podría ocurrir con un esquimal, bueno yo no creo que ya pues los de ahora, pero los esquimales hasta los años 60, 70 del siglo pasado, un esquimal tenía que ingerir varios kilos de grasa animal al día para poder soportar el frío del círculo polar ártico, creo que tenía que comer 13 libras diarias, en promedio un hombre, sí, sí, un solo hombre, 13 libras, y a los niños inclusive los adultos les masticaban la carne para que la comieran o les daban y la lactancia duraba mucho lógicamente, eso es, demasiada grasa para poder poder acumular grasa bajo la piel que les permita hacerse más resistente al frío, como la misma piel del negro no es por azar ni es simplemente porque son muy bonitos o porque son muy feos, la piel es porque necesita protección en la zona tórrida del Ecuador, en esas franjas ecuatoriales y en una África despejada de sombríos necesita tener una piel supremamente resistente al sol y ahí la producción de melanina digámoslo de esa manera el negro no era negro el negro no era negro el negro supuestamente debió ser pardo debió ser pardo como los animales es muy difícil encontrar un animal negro pero ya tiene una protección pero el más más bien del color de la piel de los bosquimanos ¿se acuerda de la película Los dioses están locos? como el color de la piel del protagonista esa es ese más o menos entonces no es tan negro pero ese yo me imagino también que es que hubo cambio climático debió haber habido cambio climático debió haber pasado algo para que ese calentamiento entonces produjerá esas defensas que es el que la piel se vuelva más resistente y muy rica en melanina por eso esa zona en donde están los más negros porque eso tiene matices se le llama la melanesia ¿no? la melanesia de melanos que es negro en 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 griego y mientras más cerca del ecuador por ejemplo los negros africanos los de gabón los de costa de marfil los de a ver gabón costa de marfil a ver ayúdenme Juan por ahí por esa donde está el cuerno donde está la curva esa Camerún no Camerún es más por sí bueno Camerún Camerún Zaire Congo bueno Zaire Chad por el otro lado son tan negros que son azules lo que decimos un negro azul demasiado profundamente negro Camerún son impresionante porque la producción de melanina los hace más resistentes al sol por eso usted cuando ve a un no lo pongo en estos términos usted cuando ve un negro viejo un negro jamás envejece se le puede poner la cabeza blanca pero las arrugas que le salen a los blancos a nosotros los mestizos no se observan en el rostro de un negro es una piel dura o un boxeador que le partan una ceja o que le aplasten la nariz no sangra si empecemos pues por ahí no sangra entonces yo creo que también existen esos condicionamientos de tipo de tipo biológico impuestos por el mismo medio en el que el individuo se desenvuelve lo que es válido con estos de la meseta de la altiplanicia boliviana es válido también con los sherpas del tíbet en los himalayas en las estribaciones de los himalayas con los lapones que están en el círculo polar ártico que son algunos dicen que son la raza primigenia de los japoneses los lapones nada raro entonces mire que esos condicionamientos también hacen que el individuo se tenga que adaptar a esas condiciones hostiles ahora mire usted Juan como es posible que un conglomerado humano pueda resistir temperaturas permanentes de hasta 45 grados usted lo ha visto que lo presentan ahí en Tassil y Nayer en el Sahara y más allá a donde van a recoger sal un sitio que hay una aldea en el que se considera es el sitio más caliente de la tierra que la temperatura puede subir a 55 grados y sin embargo ellos están picando sal y para poder ir a recoger agua esta cantidad de agua esta cantidad de agua tienen que caminar 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso y es agua roja y sin embargo con todo eso resisten esa inclemencia tan impresionante y la resisten de una manera de una manera extraordinaria es decir la adaptabilidad es una cosa extraordinaria en el ser humano y obviamente que el medio tiene que incidir pero también esos cambios climáticos yo creo Juan que van haciendo que el individuo vaya cambiando mire lo que dicen los antropólogos Juan y los estudiosos pues de de los esqueletos y de los cráneos y demás que han encontrado que el homínido tenía una frente tirada hacia atrás pero resulta que más que parte de la cara era parte del cráneo que es más o menos lo que uno ve con los primates pero a medida en que fue apareciendo el Homo sapiens se fue agrandando esa cavidad craneana y fue desplazando la cara y mire que la cara de los seres humanos es mucho más pequeña que la cara de los neardental por ejemplo en función del aumento de la cavidad craneana a medida que el individuo se fue especializando fue creando herramientas y devino la inteligencia no hay duda de que de que el cerebro creció pues eso si está comprobado y que le creció más al hombre que a cualquier digamos congénere de los primigenios pues del proto-hombre ese desarrollo yo no sé en cuánto tiempo se daría pues eso es en deprimento de la cara y naturalmente eso tiene pues eso es la adaptación orgánica normal la adaptación orgánica normal que se va presentando que se va presentando desde épocas muy muy antiguas estamos hablando por ejemplo desde que aquel mono bajó del árbol y empezó a caminar por la llanura africana caminaba en cuatro patas pero como ese mono a pesar de ser un animal era el más indefenso de todos o uno de los más indefensos entonces para atravesar un territorio extenso despoblado con pocos lugares donde esconderse donde taparse pues que tenía que hacer parar en todo momento y pararse sobre las patas de atrás poner me imagino que una mano así para avizorar el horizonte a ver si había peligro y después seguir en las cuatro patas pero seguir volviéndose a parar un poquito como los ubicatos exactamente hasta que llega el bipedismo hasta que ya ya se quedan las dos patas dijeron ¿para qué me voy a poner a agacharme a levantarme si yo más bien más bien camino en las dos patas y sigo derecho? pero ahí vamos empezando a definir a eso que se llamó el homo erectus que era el hombre que ya tenía que caminaba en dos pies y que y que era recto eso supone cambios orgánicos fuertes empecemos por esto en en fonética antropológica por ejemplo se sabe que los animales que andan en cuatro patas tienen sonidos planos pues que hay todos ¿no? hay muchos animales que andan en dos patas ¿no? que que tienen pongamos por ejemplo una vaca ¿no? una vaca pues tiene la U por ejemplo o la E ¿no? son sonidos pero cuando ya hay alguien que anda derecho y entonces ese aparato se tiene que enderezar hacia arriba ya lo que produce es otras variaciones que le permiten diversificar sonidos que son precisamente la base de los idiomas así arrancan pero además hay otra otra cuestión aparte de de esa permanente guardia de estar permanentemente en guardia lo que decíamos de los suricatos también habría que agregar otra cosa que precisamente por ser un un especie tan indefensa entonces la misma naturaleza fue seleccionando la forma de como debía desplazarse e hizo que se volviera erecto para que el cuerpo si está en forma horizontal si es un cuadrúpedo pero además de eso no tiene un pelaje suficientemente fuerte que lo proteja de los rayos del sol obviamente que la piel pelada está expuesta a la inclemencia de los rayos del sol por mucho más tiempo y una mayor área del cuerpo y por lo tanto es necesita una mayor cantidad de agua necesita hidratarse permanentemente y está expuesto a que lo mate de una insolación y entonces por eso también se tuvo que enderezar pero aparte de eso la pata no digamos en términos humanos sino más bien la pata tuvo que especializarse de tal forma que debió volverse plana porque ya en los árboles como ya no estaba en los árboles no necesitaba unas extremidades inferiores como manos como sucede con los primates para poder asirse de las ramas y de los ramajes sino que tenía que ser plana para poder sustentarse caminando para mantener su posición erecta y tiene que cambiar el centro de gravedad entonces ya el centro de gravedad pasa a la parte inferior de la columna es decir se dan un montón de cambios para poder que él pueda caminar pero el más importante de todos es la capacidad de desarrollar la mano para fabricar instrumentos claro y lo que no tenía lo que no tenía en defensas como garras como colmillos grandes veneno veneno alguna cosa pues entonces con las manos podía agarrar cualquier objeto y golpear a un animal el primer instrumento que se fabrica y que se conoce en toda la historia pues del desarrollo humano pues es es un garrote un martillo un fémur que encontró por ahí por ahí tirado lo cogió lo estaba atacando un animal cogió ese fémur y le pegó en la trompa y entonces vio que el animal corría y dijo esto está bueno esto sirve para alguna cosa y ahí empezó todo y agréguenle también Juan el hecho de que cuando la mano se especializa se desprende de la ramificación de los primates por otra por otra circunstancia resulta que los primates y lo voy a poner aquí para que se pueda ver mejor los primates el dedo este dedo el pulgar regularmente va casi que unido al resto de los dedos y cuando van a coger algo lo cogen de esta manera pero el ser humano desarrolló el dedo oponible es decir que puede coger así por decir algo este vaso un primate regularmente lo cogería de esta manera pero el ser humano al desarrollar la mano lo convierte en dedo oponible lo puede agarrar así el primate lo agarra así el hombre lo agarra así es decir lo que llaman dedo oponible puede decir las cosas y ese fue todos los principios para que pudiera por ejemplo sostener con precisión y atacar con ese garrote a los demás animales y cuando estaba en función de la defensa pero sabe una cosa Juan todo ese proceso nos ha llevado hasta donde estamos pero resulta que después de que superamos después de que superamos la época agrícola la revolución industrial ahora está emergiendo un nuevo tipo de hombre por eso yo estaba diciendo ahorita que no era extraño encontrar niñas de 12 años que parecían como de 17 o 18 con unos cuerpos ya perfectamente terminados unos muchachos de 13 años que calzan 43 es decir que la raza ha ido perfeccionando y una cosa el aumento de la estatura por lo menos en nuestro medio obviamente pero en promedio la estatura en el ser humano ha aumentado y al mismo tiempo se ha vuelto más longilíneo no solamente por las dietas por la nutrición por un montón de cosas por el ejercicio sino que es una variación o una mutación que se está dando y encuentra uno que ahora la gente es más flaca pero tiene una razón de ser Juan y es el hecho de que el hecho de que ya no tenga que desarrollar extenuantes jornadas físicas ya la destreza física no tiene tanta incidencia porque no tiene ni que trabajar permanentemente con un asadón o levantando pesos muy grandes haciendo el trabajo mecánico el que hacen los animales o el que ya hacen los medios de transporte ya el hombre no tiene que cargar cosas pesadas ya no tiene que hacer un despliegue de su fortaleza física sino que ha llegado ya al punto en que el hombre se ha especializado y ya las cosas que él maneja son más de precisión y por lo tanto yo no sé si te has fijado Juan en en las manos de de un chofer de carretera o de un taxista pero 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 de un taxista que lleve muchísimos años manejando te has dado cuenta que los dedos son más largos más delgados y el dedo pulgar es mucho más grande pero también más delgado y como ahora eso es válido para todos nosotros como ahora ya ni siquiera hay que abrir ni cerrar llaves como no hay que apretar nada sino simplemente tocar porque todo es digital resulta que la mano los dedos se han vuelto ahora el tipo de mano del individuo es más espatulado es más largo más delgado y mucho más sensible en las yemas de los dedos porque lo que necesita es sensibilidad al tocar algo y entonces ya el hombre no no es ese acuérdese Carlomagno que que medía más de dos metros y se se le montaba el caballo tirándose desde atrás por encima de la grupa con la armadura puesta y que tenía una espada que pesaba como 40 kilos no, eso ya no porque el ser humano ya no lo necesita y hay otros elementos y ojo no es nada personal a ver hay otros elementos no es nada personal a ver está apareciendo un nuevo de hombre que es el citadino si el citadino donde vas vos no, no ahí te vas acercando pero espérate pero espérate yo te voy a decir el hombre citadino mira lo que está ocurriendo ahora en las grandes ciudades si vos observas a la gente vos habías visto tal cantidad de calvos en tu época no mira que los muchachos se están quedando calvos de manera muy temprana a los 25 28 30 años ya no encuentra cualquier cantidad de muchachos calvos se están pasando a acabar por la cabeza pues si no, no en serio estoy hablando en serio no sé si has observado esa tendencia que la calvicie ya es una constante entre la gente joven es más común en el resto de América por ejemplo los argentinos calvan muy rápido los chilenos también eso es tremendamente y entre nosotros también salí aquí a la ciudad y observa y ven los muchachos con unas entradas impresionantes y que se está quedando calvo así es venga 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 no se vaya Carlos 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 venga venga por qué no me ayuda un Carlos yo soy que es nuestro ingeniero le ayuda a Juan que no ha podido entrar ahí al correo electrónico venga entre tranquilo vea esta es la clave esta es la clave para que entre entonces mientras mientras Carlitos está ya haciendo eso yo quiero seguir contándole otra cosa Juan y es que no sé si se ha dado cuenta que en este momento en este momento hay Juan una gran cantidad de personas hay un estudio que hicieron en Estados Unidos que hablan sobre que la más o menos el 50% si no es más de la población citadina necesita gafas ¿te sabía ese dato? todos es decir entre el 50% y el 60% Carlitos gracias ok ya terminó ya está listo ah bueno danlo ahí Carlos es nuestro ingeniero esta noche muchísimas gracias Carlitos Juan entre el 50% y el 60% de la población citadina necesita gafas estamos usando gafas y estamos usando gafas por una razón muy elemental porque vos has visto esos viejos que siguen viviendo en el campo y a los 80 años leen sin gafas enhebran una aguja enhebran una aguja y y no necesitan gafas absolutamente para nada los marinos no acuérdese de su papá su papá yo me acuerdo que él no usaba gafas y tenía 90 años eso es se las ponía no sé para alguna cosa pero pero en términos generales no usaba gafas no porque él también se creó en el campo en primer lugar el verde es un un color de descanso usted imagina por ejemplo que una que una mese villar fuera roja o amarilla para jugar villar uno en guayabajo no 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 eso no eso pues ni ni olvídese el verde es un 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 color de descanso o sea que esa gente que está viendo siempre el verde tiene que tener pues unos ojos menos forzados sí primero que todo y en segundo lugar está la la panorámica la visión panorámica que puede ver muy lejos y abarcar mucho además lo que llaman pues la noción de horizonte sí claro la noción de horizonte claro es decir que el horizonte lo tiene a una distancia enorme pero lo puede distinguir perfectamente porque el ojo necesita ese ejercicio sí 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 se tiene se va adaptando se va adaptando lo más adaptable es que ahí es el ojo claro lo más adaptable vea precisamente en la facultad de medicina aquí de de la universidad de antioquia un profesor estaba eh explicando las propiedades de la pupila no la capacidad de de aumentar pues diez veces su tamaño y entonces de pronto la muchacha muy despistada en un examen le preguntó hizo la pregunta ¿cuál es el órgano que al excitarse puede aumentar hasta diez veces su tamaño? y entonces la muchacha que pertenece pues a todas esas a esas a esa pacatería ¿no? que parroquial que ha habido aquí durante mucho tiempo ahí mismo se le enojó dijo que no fuera vulgar que no fuera grosero que como así ponía esos ejemplos ahí entonces le dijo el profesor vea tiene cero primero porque ese órgano no es el que usted piensa y no la pupila y segundo para que no se haga ilusiones de pronto para el matrimonio ¿oyó? oíste y entonces mira que en el citadino te decía lo de las gafas porque resulta que en una ciudad se pierde la noción de horizonte desde el horizonte de una persona que vive en un barrio común y corriente en un primer piso es la casa de enfrente que está a cinco metros y si vive en un edificio el horizonte termina en el edificio más cercano que puede estar a cincuenta o a cien metros al frente o al frente ahora en Medellín es al frente exacto no y en todas las grandes ciudades desde la noción de horizonte desapareció y eso conlleva a otro problema a la desaparición de la noción de relieve y de profundidad hay otro estudio según el cual una buena cantidad de muertos en accidentes de tránsito se deben particularmente a problemas de los ojos si claro por una razón por esa misma carencia que tiene de la noción de profundidad no alcanza a calcular la distancia que media entre él y el carro que viene allá y de relieve perdón si Juan ni la velocidad por eso y de relieve porque no alcanza a calcular la velocidad a la que viene el carro y el tiempo que tiene para pasar a la otra acera exactamente y tenga pero es precisamente por eso y por eso todos estamos usando gafas lo que te decía ahorita de los calvos estamos en la en la edad del homo gafufus el homo gafufus si señor si señor y el homo calvos no cuidado pero pero déjame yo te termino yo te termino mi cuento es que los calvos ahora somos los más evolucionados pero déjame yo termino mi cuento es precisamente para allá voy mira la tendencia natural de acuerdo con lo que dicen los evolucionistas es que en cuestión de menos de 200 años todos prácticamente vamos a ser calvos ahí si me va a reír yo de todo de todo el mundo de todo de que de que quisiera yo ver a vos ay hombre no hombre por dios no no pero no 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 pero sabes por qué mira que el pelo el pelo concebido es decir el pelo no es otra cosa que protección nada más concebido como protección contra los rayos del sol y también morada dos piullos como dicen los brasileiros morada dos piullos también si sin morada dos piullos pero básicamente el pelo estaba ahí era para proteger de los rayos calcinantes del sol la cabeza del hombre pero resulta que el hombre ya se expone poco al sol pero además de eso lo que decíamos ahorita cuando se convirtió en homo sapiens entonces la cavidad craneana se fue agrandando en detrimento de la de la forma de la cara y del tamaño de la cara pues resulta que no se sabe dicen los neurofisiólogos no se sabe se sabe que el tamaño del cerebro está aumentando pero no se sabe si es porque está aumentando el número de células del cerebro neuronas y demás o está aumentando el tamaño de esas células yo prefiero que me crezca lo otro pues que no me crezca el cerebro no no ah bueno entonces mira en este momento apuntan a que en cuestión de dos o tres siglos la capacidad cerebral del individuo va a aumentar en un porcentaje que si uno lo dice en términos en eso en términos porcentuales pareciera nada pero están hablando de que puede aumentar entre entre un 3 y un 7% pero usted se imagina un 7% el cerebro que tiene perdón la cavidad craneana que tiene que haber es decir se asume se asume que el cerebro que la cavidad craneana va a crecer vamos a hacer unos cabezones de padre y señor mío en desmedro de la cara y la cara va a ser chiriquitica como así si señor pero aparte de eso también como ya esa sensación ya las muchachas ya no van a ser bonitas porque la carita imagínense por Dios hombre yo no sé o se se tendrán que establecer nuevos patrones de belleza tiene que haber tiene que haber nuevos patrones porque si los ojos aquí tenemos unos antecesores nuestros a ver ponelo ahí déjate yo los yo los pongo aquí a ver déjalo ahí hombre ahí ahí están y están contentos y todo ve búscate ahí Neardental búscate hombre de Neardental hacerme el favor lo buscamos dale mira mientras tanto te estoy contando esto decíamos que el tamaño de la cara se va a empequeñecer y los ojos los ojos ya no vamos a tener necesidad de tener unos ojos tan grandes sino unos ojos más pequeños porque al desaparecer esa noción de profundidad y de horizonte porque vivimos en grandes conglomerados no vamos a necesitar un ojo que sea lo suficientemente potente para ver desde muy lejos ¿tú lo encontraste? sí espérate a ver si de pronto soy capaz dale vos sos capaz dale dale ánimo 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 acordate no fui capaz no fuiste capaz no no te lo puedo creer no no aquí dice ir y no no fue no fue no fue ya pasó ahí entonces mira te estaba diciendo esto otro y es que como no se van a necesitar unos ojos muy grandes porque ya no hay necesidad de ver a tanta distancia para que la pupila se pueda agrandar entonces los ojos van a ser más pequeños la nariz va a ser más afilada y no me empecé a hacer bronca más afilada que la mía pero más estilizada no puede ser más estilizada sí porque a ver ve ve pues para que vean vea vea esta naricita vea más afilada que esta naricita pero más estilizada y sabes por qué porque resulta que vamos a tener que adaptarme aquí lo tiene mi hijo bueno dale pues ponerle el de arriba ese es mi muchacho ese es mi muchacho como ha aprendido no pero ese ya está muy conformado dale ahí en el cuadrito del centro de decir que agrandar la pantalla ahí ponerle ahí ahí arribita dale con la flechita para arriba para arriba para arriba para arriba el del centro eso dale ese es mi muchacho el hombre de Neardental pero te decía entonces te decía entonces que la nariz se va a volver más que un órgano olfativo un órgano selectivo porque en las ciudades tan contaminadas se va a tener que especializar la nariz como un filtro para extraer las moléculas de oxígeno de entre todos los gases que circulan en el medio ambiente de lo que vamos a respirar los seres humanos y si a eso le agregamos que a la gente se le va a dañar el estómago por por toda esa cantidad de cosas que come ahí toda esa comida chatarra te imaginas los gases no también no aumentar por ese lado no pero verdad tiene que extraer el oxígeno las moléculas de oxígeno de un aire enrarecido pero a propósito de eso que estás diciendo hay otro cuento y es que con la aparición de las comidas cocidas de todo lo precocido de que todos los alimentos son blandos y al hombre no tiene que desgarrar la carne no tiene que masticar fuerte los dientes van a ir empequeñeciéndose y se asume que en determinado en determinada cantidad de siglos dos, tres siglos más los dientes podrían desaparecer o simplemente quedar reducidos a unas especies de de córneas no muy afiladas que servirían más para aplastar para macerar antes que para masticar y tronchar luego los dientes también y en consecuencia la mandíbula tendrá que ser más pequeña porque no necesita la potencia de los depredadores para poder masticar se dice por ejemplo y esto pareciera chiste y no es chiste que los gringos tienen mandíbula cuadrada de tanto masticar chicle como dice como dice Piero en uno de sus discos no se crea parece que tiene una cierta incidencia pero en la medida en que el hombre tenga que pueda dejar de masticar porque los alimentos van a ser en forma de pastillas o purés o cosas por el estilo o todo muy blando no va a necesitar o el alimento de los astronautas pues por ejemplo eso es entonces no vamos a necesitar unos dientes fuertes exacto entonces mira todas las mutaciones que se van a dar inclusive si hablamos de los extraterrestres pues típicos de los que siempre se hablan de los enanitos con cabeza de pera en forma invertida nosotros vamos para allá que nos abogamos así va a ser la cara nuestra un cráneo grandísimo y una cara pequeñita aparte de eso las piernas o se van a volver más delgadas y largas o simplemente como caminamos poco porque a toda hora estamos sentados se van en pequeñeciera a propósito de eso conversaba yo con una con una señora Juan que es preparadora de reinas que les enseña caminar y yo le decía nosotros porque caminamos tan feo y las muchachas ahora porque caminan tan feo y sabes que me decía que las muchachas se están volviendo encorvadas y caminando feo y con los senos caídos por una razón porque pasan demasiado tiempo frente al computador en esta posición y se les encorva la espalda y que los hombres también y se les cae todo que es todo pues imagínese uno en esta posición hombre joder maría menos mal que uno trabajar mucho en el computador se les cae hasta la baba no 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 yo conmigo no no pero para allá vamos verdad mira todo esto lo que se está lo que se está dando en el ser humano y con con certeza con certeza esto es el buota si el buota el buota y que más arroba teleantioquia punto com punto co sin triple w no 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 nada ah bueno el buota es el correo entonces mira todos los cambios que se están dando ahí aparece en pantalla míralo mira una de las gafas pongan las gafas que usted al revés yo soy un homo homo urbanus el buota teleantioquia punto com punto com sin triple w sin triple w mira todos los cambios que se están dando en el ser humano y si a eso le agregamos la necesidad de adaptarnos frente al cambio climático el calentamiento global vamos a tener un tipo de hombre diferente en un futuro relativamente no no muy lejano Juan que tal eso no pero es que ahora los cambios son más vertiginosos tenga en cuenta si lo que se demoró millones de años para ocurrir ahora con la presión que hay de la tecnología con lo que está pasando en el mundo con las catástrofes con una cantidad de cosas que están ocurriendo indudablemente que esos cambios van a ser mucho más rápidos ya hoy estamos digamos en ya en los milisegundos de la historia anteriormente la historia se podía medir por minutos ahora ya estamos es en o por segundos nanosegundos ya en los sí en los nanosegundos porque porque ahora ya se van dando unos cambios que a uno lo sorprenden lo dejan a uno pues a veces extasiado otra vez maravillado sorprendido pero también aterrado aterrado hay que ver sin contar con lo social y lo humanístico únicamente con lo biológico con lo físico con la tecnología mire por ejemplo ya la tecnología se le adelantó a la ciencia ya 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 las ciencias ya son producto del pasado ya hoy se habla de tecnología un computador se tira en la física se tira en la matemática porque no hay números para notar las operaciones ni la velocidad con que trabaja un checha de esto entonces las cosas el mundo va a pasos vertiginosos lo que se llama la civilización prometeica y a mi siempre me da mucho miedo hombre me da mucho miedo porque no no va a haber tiempo a hacer las cosas que uno quisiera hacer pues con con toda la calma del caso y tal pero es que en ese caso yo creo Juan también que las predaciones y las prioridades cambian y la forma de ser y de pensar la cultura también va a cambiar es decir si se sabe que ya toda la información que no conocimiento sino información está al alcance de la mano en estos alicangaros como les decís vos que necesidad hay de que se haga esfuerzo para aprender algo si tiene la información a la mano el conocimiento mire póngame diez muchachos a que hagan las cuatro operaciones matemáticas con el lápiz y sobre papel a ver cuantos son capaces de hacer una suma una resta una multiplicación una división pero es que desde que apareció la calculadora Juan quien volvió a usar el lápiz pues para hacer sumas en las tiendas de algunos barrios a mí no me pareció pues como como muy cómico no precisamente ahora ahora que estamos mirando los exámenes de admisión de la universidad la falla es muy grave la falla es muy grave y sí hay calculadoras hay computadoras hay máquinas superveloces pero ¿dónde está el cerebro? ¿cómo vamos a sustituir el cerebro por una máquina hombre? eso no puede ser entonces hay que volver mire es la cantaleta mía pues con los estudiantes ¿no verdad? cualquier pelado ahora de ocho años se mete a un internet y consigue más información que todos los científicos de la humanidad juntos de los antiguos tiene más datos que Eratóstenes que Sócrates que Euclides que Sócrates que Platón que Arquímedes que Leonardo da Vinci que Galileo y aún que el mismo Einstein pero nunca nunca llegará a ser tan inteligente como un maestro de esos porque esos sí descubrieron e inventaron eso ahora lo que hacen es apretar un botón ellos pensaban sí claro pero ahora esos aparatos nos van a dar pereza mental los mamás que piensan pereza mental eso es lo que me estoy refiriendo y entonces eso es muy grave eso es gravísimo entonces ¿cuál es la la obligación de nosotros los maestros hombre? recuperar eso el arte de pensar así como en este programa nosotros lo que tratamos es de recuperar el arte de conversar ya la gente no conversa si los colombianos por ejemplo conversáramos seriamente honestamente ya se hubieran acabado todos los problemas de guerra y de fricción interna y de conflicto interior y de lo que usted quiera pero no es que aquí ya nadie conversa hombre entonces nosotros tratamos de recuperar el arte de conversar y ahora ¿qué hay que hacer? es un mensaje que yo le doy a mis colegas maestros ya que no se pongan a dar datos pendejos pues que esos ya están por ahí consignados en alguna parte que se dediquen a ayudarle a los estudiantes a desarrollar su inteligencia eso es lo que enseñarles a pensar no solo a pensar a correlacionar a establecer procesos asociaciones la reglamentación del pensamiento muchas cosas todas esas cosas se tienen que adquirir y el maestro tiene que ser un dinamizador tiene que ser un impulsador de esas capacidades de esas potencialidades porque es que invéntenme la máquina que quiera yo no sé pero hasta ahora que puedan inventar un cerebro humano ahí voy Toño ahí sí pues no olvides eso no no va a ser así sí muy complicado pero la misma exigencia del medio ambiente y la evolución del ser humano de ser un pongámoslo en términos de animales ser un animal del campo a convertirse en un animal de ciudad nos está obligando a cambiar en todos los aspectos incluido ese aspecto físico del que estábamos hablando en esos órdenes ah es que se me olvida otro otro dato que me encarretea a leer sobre eso Juan y es que cuando hablabas de los bípedos del ser humano como animal bípedo esa postura a más de algunas ventajas que le aportó le generó muchísimas desventajas mira en este momento y obviamente pues en las grandes ciudades con mayor razón porque más allá de que no hay ejercicio lo que es una postura estática el incremento de los problemas circulatorios estamos hablando de 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 las flevitis de la vena varice de toda esta carreta ¿cierto? sí por la por la mala circulación de la sangre aparte de eso ¿cuántas personas conoces vos en tu entorno habitual que hayan tenido problemas de columna de disco todas ¿sí o no? por la posición por estar de pie o por sentarse de X manera todas es que hay unos que dicen que que ya casi se besan el ombligo típico del hombre de ciudad sí señor ya sea o por estar de pie o por estar sentado permanentemente obviamente que lo de la circulación es que yo por la mañana yo me levanto y si no me duele la espalda o no me duele el hombro o si no siento gastritis o cualquier cosa es que estoy muerto que estoy muerto ni más ni menos sí y aparte de eso Juan los desórdenes de otro tipo desórdenes gástricos por el tipo de comida que estamos ingiriendo es decir tantas cosas vamos hacia otro hombre totalmente diferente al homo putrefactus no sé a cual tipo de homo pero pero ay maría hombre que horror pero estamos cambiando y yo creo que el cambio inclusive se puede percibir no a una distancia de 200 años sino de una generación a otra grave eso me parece muy grave pues porque es que hace 30 años no había tanto calvo exceptuando pues un amigo mío pues dos o tres amigos míos por ahí ¿de qué vecindario hasta cuál vecindario te estás refiriendo hombre? no, no, no pues varios decime a ver pero realmente eran pocos para yo ubicarme no, para yo ubicarme a ver no no tiene nada que ver con vos pasa a ver pero es que ahora vos salís y en un centro comercial en 1928 yo era policía en Fredonia no, no, no yo tenía pelo no, no, no pero en la cédula en la foto de la cédula mentiras que en la cédula también estás calvo en la cédula muy bien oíste no no, no, pero no estoy hablando hace 30 o 40 años el número de calvos era mucho menor al de hoy vos te vas a un centro comercial y empiezas a mirar gente joven y no sé hasta qué punto ya tienen entrada y no sé hasta qué punto tenga también como origen el que se esté acrecentando la calvicie de manera precoz el que ahora se tienda que todo el mundo debe estar rapado hombre, sabes que yo he pensado en eso yo creo que es al contrario que deberían hacerle a uno pelo si se empieza a rapar a rapar hasta que hasta que los pelos se me arrancan y se agarran a salir como envenenados como cuando puedan las plantas entonces seguí afeitándote la cabeza voy a intentarlo a ver hombre a ver cómo es la pinta no, pero de esos mismos muchachos que uno observa que son rapados muchos de ellos ya les ve la calvicie incipiente los negros se rapan y eso sí es un hecho pues ya pero es tradicional no les va a creer que es la moda de ahora es desde muy antiguo que los negros se rapen porque ellos calman muy pronto tienen mucho andrógeno y los andrógenos esas hormonas masculinas acaban con los folículos con los folículos eso es eso les pasa sí señor pues hombre conversamos con los televidentes ¿te parece? hombre sí o querés agregar algo más no que que estoy asustado estoy asustado con todas esas perspectivas no pero si es que vos ya las has vivido Juan sí, sí yo pues no he estado sino una sola vez en Ciudad de México pero yo me bajé del avión y a la media hora me ardían los ojos sentía escozor en la nariz me sentía embotado y yo decía ¿pero por qué? y le pregunto a mi compañero íbamos a narrar un campeonato mundial de ciclismo juvenil creo que iba en aquella época si no estoy mal creo que iba con Jairo Chávez Ávila de Cali y los dos sentíamos lo mismo los ojos y la nariz pero ¿qué pasa? sería que comimos algo y nos intoxicamos pues no simplemente producto de la contaminación de Ciudad de México muy grave eso y vos ves que Ciudad de México es una ciudad que aún siendo soleada permanece regularmente gris pero no porque sea gris sino porque está la contaminación que ya tapa los rayos del sol en muchas épocas del año ¿o me equivoco? lo mismo que San Pablo exactamente lo mismo que San Pablo si yo creo que esas dos se están llevando ahora las palmas pero la contaminación en Ciudad de México es que el que vive en Ciudad de México es capaz de vivir allí porque ya se adaptó pero el humo que se respira ya es muy bravo sí señor bueno ya saben nuestros televidentes nuestros números 381 5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín una nota luctuosa que hay que darla Néstor no vaya así que lo que estoy pensando también sí señor murió el doctor Pedro Cadena Copete Pedro Cadena Copete nuestro amigo nuestro gran amigo nuestro acompañante en todos los encuentros el digamos ese mentor intelectual y espiritual que tuvimos siempre porque no se nos perdía nada del programa siempre siempre estaba pendiente y además ese orgullo tan grande de tener un mentor de estos que es un pro hombre de la vida nacional abogado político magistrado y premiado laureado en muchas circunstancias especialmente académicas pero también por el congreso de la república por sus ejecutorias en el campo en la en la vida intelectual y política del país es decir un hombre de unas cualidades extraordinarias y de un valor inanarrable vamos a mandar a toda su familia pero muy especialmente a nuestro gran amigo Flavio Vásquez nuestra condolencia a nuestra tristeza por la desaparición de un hombre tan importante como el doctor Pedro Cadena Copete que la vivió en San Andrés en San Andrés Islas donde residía a él a su familia a sus hijos y obviamente a Flavio que era también como como un hijo más de él un hijo más de él exactamente la familia de noche buenos días lamenta la desaparición del doctor Pedro Cadena Copete yo sé que este hombre que estaba cercano a los 90 años de una vitalidad extraordinaria increíble nos seguirá acompañando como un buen búho desde el sí señor bueno comenzamos entonces con don Héctor Rodríguez desde Guarne desde Guarne puerta del oriente antioqueño señores nuestro Armando Azate Juan Manuel Cerna y amigos televidentes en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional muy buenos días la historia a través de sus ciencias auxiliares ha permitido conocer los orígenes de la humanidad y cada historiador ha creado su propia hipótesis gracias a la paleontología humana se parte de un estudio del hombre tal y como lo registra el Génesis por ejemplo el etnólogo argentino Florentino Meguino en su obra La Antigüedad del Hombre en la Plata sostiene que el hombre es originario de América y apareció en la edad terciaria de la Tierra asimismo las numerables hipótesis conllevan a ideas que hacen seguidores o partidarios de acuerdo con sus puntos de vista que son respetables por supuesto aunque no se esté de acuerdo sobre todo por los aspectos religiosos pero todos apuntan a averiguar el origen humano y su correspondiente evolución aprovecho la oportunidad para enviar mis días con dolencias a la familia del doctor Copete Cadena recientemente fallecido pues un seguidor y un miembro más de esta gran familia inicialmente en 8 buenos días y en parte ahora lo que es el búho este fue un aporte para el búho de la Antioquia muchas gracias un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad a usted don Héctor muchísimas gracias muy amable nos está llamando lo tiene ahí anotado Leonardo Rodríguez desde Yarumal Leonardo buenas noches profesores como están muy bien Leonardo bienvenido muchas gracias ya un nacido hubo aunque reciente entonces mis condolencias por la pérdida siempre es triste que se apaguen luces que le aportaron cosas al mundo quería contarles y sobre todo decirle al profesor Juan que yo de él no estaría tan asustado por a donde va la especie humana todas las cosas de las que han hablado siempre me pongo a pensarlas con mis amigos en un ejercicio de bucronía si no estoy mal una palabra acopada por Borges y en la ciencia ficción se habla de hacer presupuestos de jugar con la imaginación a ver que pasaría si si tal cosa y las opciones que me brinda la lógica me parecen me parecen adecuadas pareciera que que el ser humano va a perder emocionalidad en el transcurso de esta evolución que parece orientada a las máquinas como el internet y a la asimilación de información rápida pero como ustedes mismos decían ahorita un niño de hoy a los ocho años con acceso a internet puede tener más información que cualquiera de los de los grandes científicos de la historia pero el asunto es que como los grandes científicos de la historia eran unos pocos entre muchos y entonces habrán muchos pocos niños de ocho años que sabrán utilizar absolutamente toda esa información que tienen a disposición y no sé me parece como claro pensar que la evolución humana se ha venido dando a través de individuos que representaron un error entre comillas en la escala general de lo que eran las especies o sea tuvo que haber un simio que se cuestionó sobre algo y eso representó la evolución en algún momento y yo creo que se trata simplemente de el ser humano adecuándose a nuevos estándares de vida y en la medida en la que logremos llegar a entender un poco que podemos vivir siendo emocionales y además acoplándonos a una realidad que nos exige un cerebro más rápido cada vez lo único que eso nos puede llegar es a encontrarnos un poquito con nosotros mismos y a cohabitar lógicamente o racionalmente con el medio ambiente y con los demás pues excelente ese aporte excelente ese aporte Leonardo muy indudablemente que cada vez que se ha producido algo importante en la humanidad eso ha sido porque a algún loco se le ocurrió ir en contra de la corriente eso es muy cierto si siempre ha sido más dominante así es necesitamos más locos por eso Foucault proponía que en vez de seguir como vamos le entregamos el gobierno del mundo a los locos seguramente que eso mejoraría mucho si por eso es una buena idea yo me postulo porque yo ya he estado tres veces en el manicomio la última vez que estuve allá me echaron por loco profesor muchísimas gracias por este excelente programa lo sigo viendo cada día muchísimas gracias Leonardo y bienvenido siempre tenemos líneas disponibles en este momento recuerden nuestros números 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana de Medellín dentro del área metropolitana de Medellín ustedes disponen del 381-5454 y quien desea llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior puede marcar el 018000 018000 51-5015 018000 51-5015 pueden llamarnos cuando ustedes lo estimen conveniente pues hay una cosa Juan y es que ah bueno hemos tenido problemas para ingresar pero bueno no ha sido problema pues de internet es culpa del alicángaro culpa mía no es porque no soy tan bruto pues pero este este animal no ha sido problema en todo caso del computador que no que no no ha sido problema vengan a este otro hombre por Dios no hombre no 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 bueno vamos a ver como logramos corregir esto bueno vamos a ver que hacemos pues desde el centro don José Castaño hola mijo que hay de bueno lo recuerdo mucho how are you pues hombre no tan bien como yo pero ahí vamos yendo did you remember who I am of course I remember you ah ok I want to talk about eh the deo disponible eh el deo el deo pulgar ¿cierto? si señor eh su compañero hablaba acerca de que ese deo había sido desarrollado para para coger objetos ¿cierto? si profe y este deo si ustedes lo ven desde la religión ustedes colocan la mano así y ven que el deo pequeño y el deo anular y el deo del medio y el índice no se pueden dar comida a sí mismos pero el dedo el dedo disponible que es el dedo pulgar les puede dar a cada uno ese es un aporte que quiero darle eso es muy cierto mijo eso es porque me porque hablaban de una espada de 40 metros no 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 de 40 kilos de 40 kilos cuando hay espadas de 40 metros hombre a no ser que usted coneja ¿qué está fumando mijo? jajaja ah nada ah bueno entonces entonces pare la oreja 40 kilos 40 kilitos nada más usted pues no puede con eso no porque yo lo conozco muy bien usted mejor dicho pues como pero una espada pequeña usted como cruzado pues o moría le puede hacer sí señor puede destruir cualquier imperio así es cierto profe eso sí mijo bueno yo quisiera que hicieran un programa acerca de las cucarachas ¿de cuáles cucarachas? porque hablaban acerca de que nosotros mutamos y que nos hacemos más que nos vuelven los ojos más pequeños las orejas más pequeñas todos cierto pero una cucaracha usted le echa un algo así para matarla pero ella no se muere pero ella no se muere sí 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 ella muta es demasiado resistente yo quería hablarle acerca del horizonte acerca de de la casa del frente que uno observa con los ojos pequeños sí sí pero antes uno observaba verticalmente observaba el sol antes de que alguien por ahí copérnico no sé quién era pero él habló acerca de que era la gravedad entonces ya los ojos del ser humano fueron hacia la tierra pero no hacia el sol porque hablar de la casa del frente y no hablar del sol la contaminación lo que puede hacer el ser humano en vez de mirar hacia el frente es mirar una obra de arte en la cual va a encontrar el relieve y va a encontrar muchas cosas en ella listo mi hijo bueno vea dejemos eso ahí en las cucarachas más bien porque a mí me gustan mucho las cucarachas ok muchísimas gracias muchísimas gracias a José nos está llamando holograma desde la estrella desde la estrella buenas noches felicitaciones hombre me parece muy simpática y hasta de humor la especulación de la lectura que hizo Néstor Armando sobre los cambios que va a subir el ser humano pero hay que empezar por la misma ciencia o tecnología hombre que la misma ciencia o tecnología lo que busca es aumentar las arcas por ejemplo que ingeniería de alimentos que quiere decir ingeniería ingeniería es ingenial y la ingeniería de alimentos descubre productos para darle sabor color y no sé qué y eso va alterando el organismo entonces no es ingeniería es mal llamada ingeniería de alimentos porque ahí no ingenia nada ahora las niñas que muestran que menstruan a los 8 10 años 12 es porque los animales hechos en laboratorio por ejemplo hay pollos que los sacan en un mes y a esos pollos les echan lo mismo que a los a los ganados de engorde les echan hormonas lo mismo los peces que cultivan pues las vacas los pollos echan hormonas y entonces esas hormonas adelantan el proceso de maduración de las niñas y de las mismas personas por ejemplo los alimentos en las grandes ciudades cuente haga estadísticas de la gente enferma de diabetes de presión alta de las enfermedades que usted quiera y vaya si usted por ejemplo los índios el señor caballero a ver cuántos enfermos hay a diabetes presión alta y todas esas cosas la estadística es poca luego ahora los tales transgénicos dañan la naturaleza genética de una planta para aumentar las arcas ellos dicen que para plagas y que no sé qué y qué tal no y para aumentar para guardarlos ahí en los hilos y todo eso es para aumentar las arcas bueno ahora la descripción de Néstor Armando es igual a la de un extraterrestre grande o grande ojos pequeños boca chiquita pues ojalá prosperamos para esa gente que domina toda la la energía la radiación la vibración y el pensamiento ahora el marasmo intelectual que existe bueno en todo sentido calle la boca el profesor lo acaba de decir eh 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 rupert childrex eh físico bioquímico eh eh biólogo inglés dice que la internet es la caverna del siglo veintiuno bueno buenas noches muchas gracias felicitaciones ay tiene usted por dios yo todavía no he entrado yo prefiero quedarme en la caverna de platón bueno señor lo logra machado y gracias amable tenemos líneas disponibles bueno hablando de eso precisamente no ha podido entrar a internet Nelson Montoya de Envigado usted no ha podido entrar ahí todavía no yo no he sido capaz a ver Nelson Montoya desde Envigado buenos días muy buenos días gratos maestros del conocimiento los llamó después de varios años de pues algunos años cuando tenía el programa en la radio me alegra mucho poderlos ya conocer por la pantalla de televisión el tema aunque lo cogí un poco empezado pues es un tema que me atrae mucho sobre los cambios del futuro y muchas cosas que tienen que ver con esto pues mi opinión es de que hacia el futuro pues surgirán muchos cambios con respecto o lo que tiene que ver con la biología molecular la ingeniería genética la medicina unida con la nanotecnología pues se prevén varios cambios y haciendo relación con lo que usted decía de el cuerpo el cerebro pues la medicina no sé si de una manera un poco como a ver cuál sería la palabra pedante pues prevé que casi seremos seres inmortales de 100 o hasta 200 años y se prevén ser hasta con 3 cerebros lo que usted decía sobre los pies la NASA en las investigaciones o prototipos que tiene para las personas que viajarían en naves a Marte que serían viajes de muchos años se prevé que los pies en los seres que viajan en esas naves los seres humanos los pies desaparecerían y se transformarían en especies de colas como la de los peces porque por la gravedad cero en las naves pues casi que necesitarían explotar o sea cada cambio como ha sido en la evolución es como de acuerdo a las necesidades y con lo que decía al principio del desarrollo de la nanotecnología de la ingeniería molecular y genética pues a veces ya a manera mía pues veo que me parece como un poco paradójico porque a medida que la ciencia y la tecnología avanzan de manera vertiginosa pues se dan cambios muy grandes yo diría que el hombre o sea a medida que estas dos evolucionan diría que el hombre o el ser humano involuciona porque ustedes hacían referencias al homo sapiens y y para ese ser bajar del árbol y empezar ya a recolectar alimento pues ahí se dio un cambio muy grande pues la necesidad de del alimento y ya de pasar de la recolección casi de frutas a la casa pues y el descubrimiento como el del fuego pues eso a nivel biológico hizo que no sé si fue en el páncreas o en el estómago se ensanchara más y eso conllevó a que se viajara más sangre y oxígeno al cerebro y que ese cerebro empezara como a crecer más y evolucionara evolucionara más ya producir herramientas entonces digo que toda esta facilidad es inclusive hay una discusión que algunos afirman que fue la mano la que desarrolló el cerebro y otros que el cerebro desarrolló la mano pues yo diría que la mano pero ante todo pues diría también que la necesidad de sobrevivir de adaptarse al medio entonces a eso es lo que voy a que a veces la tecnología lo que hace es como alcahuetear pues porque a toda lo que viene es que todo va a ser a control remoto que usted desde el celular puede encender el televisor prender la tina cerrar las cortinas entonces la tecnología en vez de ser en base a solucionar problemas es en base como hace las cosas tan demasiado fáciles que que yo creo que va a castrar al hombre para que él pueda solucionar problemas entonces llegará un momento en que será absolutamente inválido frente a los problemas que se le presentan y mucho más los cotidianos ¿no? usted lo sintetizó de manera perfecta y en verdad que es que yo creo que la evolución del hombre es en solucionar problemas en adaptarse a medios difíciles hostiles pero cuando se coloca todo tan fácil a la mano como que se va perdiendo eso y hablaban del conocimiento de los grandes maestros que de los que pensaban porque es que en verdad hay científicos y personas que pueden dedicarse en 30 años a analizar cosas pero a la final no le dejan una pasta de jabón a la humanidad pero estos grandes genios sin la herramienta sin los laboratorios sin el internet sin solamente ese análisis y observación llegaron a cosas por las que en este momento Einstein toda la carrera espacial que ha hecho la humanidad ha sido solamente a lo que esa mente grandiosa de Einstein y antes que Einstein Copérnico Galileo Newton todos desarrollaron a base de esa observación y por eso la inteligencia está definida como como adaptación y solucionar problemas en el menor tiempo y el conocimiento que es lo más grandioso que yo creo que yo a veces defino la inteligencia el conocimiento la sabiduría pero el conocimiento como lo veía Leonardo da Vinci y así lo veo yo es la constante relación del ser humano de los sentidos más que el ser humano es de los sentidos de nuestros cinco sentidos el oído el olifato el tacto con el medio que nos rodea eso decía el conocimiento más que los libros estaba en una constante relación con el medio con la naturaleza y yo le añadiría que fuera esa constante relación ese ese constante análisis esa constante confrontación esas esas constantes preguntas dudas hasta llegar a hipótesis y a muchas cosas bueno no me quiero alargar más muy contento de poderlos ver ya en televisión que ya han pasado a la radio acá se hizo justicia con maestros del conocimiento tan grandes como ustedes que nos regalan tantas cosas y ya para despedirme para que de pronto Juan Manuel me de pronto se pudiera ampliar a que sé que él conoce o vivió en Alemania más que la historia del Bauhaus que es muy hermosa una duda o que tenía una curiosidad si en este momento esa esa o sea funciona algún instituto en honor al Bauhaus en Alemania pues o todavía hay algo que tenga que ver con el Bauhaus en Alemania muy buen año no sé si que esté muy bien gracias muchas gracias a usted pues el Bauhaus usted sabe que fue la revolución no solo arquitectónica sino artística que se dio en toda Europa y en el mundo no sobre todo esa esa revolución en el diseño de todo de la cotidianidad de los muebles de los armarios de las camas de todas de las casas del confort con cosas muy prácticas muy funcionales pero también muy artísticas en este von curtius que es el padre de la Bauhaus pues usted sabe que es una una él tiene museo allá allá hay museo de la Bauhaus pero también hay indudablemente muchos seguidores de 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 la Bauhaus o sea todavía su influencia se nota en mucho de la de la actividad no solo artística sino también constructora que hay en ese país y lógicamente que también en el mundo muchísimas gracias por su aporte estimado Nelson Nelson muy amable Nelson Montoya y bien interesante lo que nos lo que nos ha dicho Nelson en torno precisamente a ese proceso evolutivo un proceso evolutivo que innegablemente nos nos acobia todos los días yo creo que más allá de cualquier consideración no solamente desde lo físico sino también desde lo intelectual observamos que permanentemente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional al que ya hacemos para poder interpretar el mundo que nos rodea me parece hasta cierto punto me parece bueno no lo digamos simpático pero si no sé no encontraría como la palabra simpático que se monta uno en un taxi entonces el conductor lo dice hombre este es mucho verano el que está haciendo yo pues para dónde vamos con estos embalses y todo al otro día se monta uno con el taxi y dice es Ave María que invierno entonces mire que para uno poder adaptarse a esos cambios también tiene que cambiar no solamente de actitud sino que también físicamente de cierta manera va incidiendo porque ahora no podemos hablar por ejemplo de aquellos inviernos que no son otra cosa no invierno sino más bien temporadas de lluvias que eran tres meses yo recuerdo que cuando estaba niño eran diciembre enero y febrero era lluvia marzo abril mayo perdón diciembre enero y febrero era verano marzo abril mayo lluvia junio julio agosto era verano septiembre octubre noviembre lluvia y eran los tres meses reglamentarios ya no ya tenemos días de sol y días de lluvia y puede ser que una semanita de lluvia y dos semanas de sol o viceversa pero precisamente eso también exige que el hombre también tenga que cambiar no solamente desde el punto de vista emocional y psicológico sino que también físicamente de alguna manera tiene que cambiar el solo hecho Juan de que esos cambios abruptos de temperatura estén ocasionando tantas gripas va a ser que exija que el hombre que exija que el hombre en un momento determinado se inmunice contra la gripa así es claro va a tener que adaptarse claro claro esa es la principal característica del ser humano pero tenemos líneas disponibles Néstor Armando 381 54 54 para las llamadas de aquí del área metropolitana 851 1170 para los que están por fuera del área metropolitana y la línea nacional gratuita 018000 51 5015 y también tenemos correos o no? no señor no hay correos de acuerdo por fin pudo entramos claro lo logramos lo logramos lo logramos es mucha gente lo logró carlito pero es que usted no imagina la fuerza que yo hice hombre si si ah de maría este es como el mosco del trasteo el mosco del trasteo hombre Henry García nos llama desde Bello Henry buenos días señores buenos días bienvenido este programa me parece bastante interesante muchas gracias bienvenido gracias esto muy de acuerdo con el compañero anterior que hablaba de que estamos involucionando bastante preocupado por la juventud la actitud que ha tomado ante los cambios que uno que falta mucho compromiso con las personas con la sociedad ya hoy en día ve uno que la gente solamente piensa en el alcohol y en la rumba y no en el compromiso universitario ni de estudio ni de cambio así es yo creo que es también producto de la época pues es producto de la época y es preocupante pero yo creo que también es el mismo ritmo que va marcando la sociedad que va cambiando para bien o para mal pero va cambiando y es algo que ya tiene características de alud Juan está vasallándolo todo está rascándolo todo esa fiebre de sombra afortunadamente no como ocurre con los aguaceros demasiado fuertes pasan rápido a ver Henry continué Henry igual me parece desafortunadamente la convivencia se ha vuelto muy difícil por la misma situación que la gente solamente piensa en sus intereses personales entonces todo el mundo reclama mucho sus derechos pero no ve los deberes con los demás hay mucho egoísmo cierto entonces muchas veces la convivencia se torna bastante difícil y hablamos de tolerancia y preocupante que las personas no interioricen eso del respeto hacia los demás y y esto me pues me pone a reflexionar sobre una de las progresías mayas donde dice que si el hombre no no ha tomado una un cambio de conciencia real al 2012 pues la humanidad va a ser destruida ¿no? Sí, sí eh hombre a Henry muchísimas gracias por por su llamada y por su aporte para nuestro programa muy amable muchísimas gracias y hay una llamada de alguien que no quiere no quiere hablar pero que nos manda la razón Bart Bart bueno listo Bart Simpson algo así bueno y entonces ¿qué dice Bart? que la tecnología que la tecnología no hace daño sino cómo se hace ¿no? ¿cómo se usa? ah claro claro eso es muy cierto es la la teoría del machete sí el machete es muy bueno para trabajar la tierra pero también sirve para cortar cabezas ¿no? claro claro sí señor eso es absolutamente cierto eso es muy cierto no no el objeto mismo no es dañino en su naturaleza es el uso que se le da exactamente absolutamente cierto tenemos líneas disponibles ya saben y pueden escribirnos también al elbuota arroba teleantioquia.com.co elbuota arroba teleantioquia.com.co desde Río Negro Esteban bueno buenas noches buenas pues yo diría que que de pronto que de pronto la tecnología es una una extensión de lo que de lo que el hombre por su propia capacidad no ha podido adaptarse al medio ¿cierto? entonces la tecnología es una extensión en todos los aspectos del hombre para poder generar pues como es adaptación y básicamente de eso se trata se trata la evolución claro es que la tecnología es el instrumento del que se ha servido el hombre no solamente para moldear el paisaje sino para adaptarse al medio ambiente en el que en el que se encuentra y ponerlo prácticamente a su servicio obvio exactamente entonces a medida que avanzan los medios tecnológicos yo diría que las capacidades y la fisionomía del hombre no irá cambiando sino más bien desapareciendo ¿sí? a medida que vemos que es más efectivo por ejemplo andar en vehículos pues más rápido ya nos la necesidad de utilizar los pies y otros aspectos como las manos pues todos irá desapareciendo pero mire paradójicamente también Esteban mire paradójicamente que en este momento las mujeres tienen las piernas supremamente largas y delgaditas pero obviamente que esto también tiene que ver con los hombres es decir ha aumentado la estatura pero no tanto el tronco sino las piernas ha aumentado la estatura es a partir de las piernas básicamente antes que una distribución armónica de todo el tronco por por esa misma circunstancia de necesitar no solamente precisión sino también porque no tiene que soportar mucho peso Sí, sí sí, exactamente pero yo lo que planteo lo planteo ya sea futuro pero un futuro muy 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 lejano pues ¿cierto? donde de pronto creo que lo que nos va a quedar a nosotros como hombres será nuestro cerebro ¿cierto? y ya las máquinas harán todo por nosotros por ejemplo me imagino así como como este científico físico en Estados Unidos en Estados Unidos Stephen Hawking que habla por él una silla que camina por él y bueno así más o menos me imagino cómo iremos hacer en el futuro cuando las máquinas sean más eficientes que nuestros pies que nuestras manos que si usted los mira no son muy perfectas que digamos bueno sobre eso pues como parte de la evolución y unos comentarios sobre unas llamadas anteriores la evolución yo no diría que estamos estamos involucionando eso sería pues como como ilógico en términos de adaptación pues y si usted mira en un contexto histórico hoy estamos viviendo mejor que que en cualquier momento de la historia en términos en términos de convivencia en términos de de acceso a recursos no no recuerdo pues o no me ubico en un contexto histórico donde donde la humanidad esté pues como en condiciones como las veo ahora tan pacíficas y y y donde y donde la mayoría de las personas tienen cierto acceso a recursos que antes que antes no se tenía cierto hoy de pronto nos da la sensación de que de que somos más violentos o que somos más intolerantes en fin pero es por por esa capacidad de que de acceder a la información más más fácilmente entonces toda esa cantidad de información nos hace de pronto no la asimilamos y creemos que hoy en día somos más violentos que antes pero me parece que no no es así hoy ya pues tenemos como unas normas de convivencia como medianamente estipuladas y bueno habría que darte de pronto la evolución o involución de lo que hablaban los anteriores televidentes se da en términos de términos pues de convivencia o es en términos de de física yo creo que lo entiendo yo lo entiendo más por el lado de de involución desde el punto de vista físico como exuberancia física pero porque desde lo otro cuando usted estaba hablando exactamente yo evocaba que en efecto ahora las sociedades bien regular o mal hay un mayor grado de convivencia un mayor grado de democracia y de respeto por lo que piensa y hace el otro aunque en la práctica pues eso tiene también tiene de largo y de ancho pero en términos generales yo creo que es diferente porque antes con esas autocracias que existían ese absolutismo que un rey decía no mátelo mátelo y punto o que simplemente el pueblo se solazaba viendo ejecuciones en masa de ahorcados y cosas por el estilo hoy se siguen dando las masacras y todo lo que se quiera pero pienso que hay un mayor grado de convivencia puede ser que no por convicción sino por practicidad pero que tal sería si no respetáramos los semáforos mire sin respetar los semáforos lo que ocurre pero en términos generales se respetan o se respetan a lo mejor esos esos parámetros se tienen que observar si no definitivamente ninguna gran ciudad podría funcionar entonces desde esa perspectiva a lo mejor si si hemos evolucionado un poco aunque tal vez desde lo psicológico lo ético y lo moral pues yo creo que estamos en el mismo punto no es que hayamos avanzado mucho pero tampoco hemos retrocedido mucho porque en la antigüedad había tanta violencia como lo hay ahora lo que pasa es que ahora hay menos gente para matar eh perdón hay más gente para matar y métodos más especializados para hacerlo de manera mucho más útil más más aviesos más perversos anteriormente por lo menos al que lo iban a matar él veía quien lo iba a matar eso era una cosa muy importante por ejemplo entre los espartanos cuando cogían a un enemigo antes de matarlo lo agarraban del pescuezo lo arrimaban hasta el escudo y le mostraban el símbolo de esparta que era una abeja de tamaño natural y ahí sí lo mataban para que se acordara de que de con quién se había metido ahora no ahora lo mansalvean lo pabean le mandan un sicario o le ponen le ponen una bomba por ahí una mina quiebra patas muy grave eso Esteban bueno sería mi aporte y les agradezco mucho por haberme escuchado y por su programa muchas gracias bienvenido siempre bienvenido siempre Esteban tenemos linas disponibles y un poco de tiempo usted va a decir algo Juan No estamos en eso con que tenemos las linas disponibles no hay mensajes algo pasa algo pasa pero de todas maneras pues ya llega ya entramos siquiera hasta ahí ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos llegando No pero mire muy interesante lo que están exponiendo lo que han expuesto nuestros televidentes cuando se habla de involución no se habla de evolución es que ese término de involución y evolución también se puede entender en diferentes de diferentes maneras de distintas formas Claro Puede haber una involución espiritual probablemente pero también en la antigua hubo una involución espiritual es decir la involución viene desde hace desde tiempos inmemoriales la involución espiritual por ejemplo involución física tal vez porque físicamente ya no somos tan exuberantes como éramos antes sino como decíamos más longilíneos de pronto con con miembros más especializados pero pero no no esos hayanes pues de antes digamos que se trabaje en el gimnasio digamos que hemos ganado mucho en derechos humanos pero hoy los violamos más que antes sí señor eh don juan desde el poblado muy buenas noches maestros ¿cómo están? bien usted ¿qué tal? pues será muy bien muchísimas gracias maestros una duda que he tenido desde hace mucho tiempo y es esta si hablamos de la evolución yo me meto más que todo es por el punto de vista religioso ¿cierto? si lo estamos oyendo tranquilo esto desde el punto de vista religioso entonces vemos que la biblia nos enseña de que de que nosotros somos hechos de esa imagen y semejanza de Dios y todo este tipo de cosas que dicen las escrituras hablamos del homo sapiens y todo ese tipo de de ¿cómo se llama esto? de de esta gente que es que evolucionó de estadio sí de estadio entonces si supuestamente somos hechos de imagen y semejante de Dios o sea que Dios entonces ¿qué era? ¿era un simio como tal? es una pregunta que yo siempre me he hecho de igual forma pues hombre ahí me disculpan la biblia la biblia es muy simbólica querido televidente Juan 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 que nos llamas del poblado Juan sí la biblia es muy simbólica es decir la biblia trabaja con mucho simbolismo precisamente porque es que nosotros no tenemos la imagen de Dios acuérdese que el Dios de los cristianos no de los antiguos de los judíos de los semitas de toda esa gente pues de los profetas y del antiguo testamento era el Dios invisible el Dios desconocido y ese ese era el el problema que había precisamente con con aquellos reinos que se consideraban paganos y que pues por lo menos adoraban una imagen o una efigie o alguna representación pero en el caso de los cristianos de los de los de los antiguos no de los profetas pues era el invisible entonces muy difícil hacer una comparación física si se puede hacer una comparación se puede hacer de tipo espiritual no hay otra posibilidad es decir que tiene facultades superiores indudablemente que las tiene porque se diferencia muy bien de los animales y y puede participar de digamos de esa sustancia de Dios que pues en la que en la que creemos los creyentes ¿no? que podría ser eso esto maestro muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes también y los necesito para el programa Juan a usted muchísimas gracias tenemos tiempo para una última llamada Juan Manuel vamos a ver en ese orden de ideas de lo que usted estaba hablando es evidentemente el hombre el que crea un Dios a su semejanza para poder reconocerlo e interpretarlo porque es que de otra manera él no puede entender cómo puede cómo puede existir un ser superior por eso los griegos hacen dioses hacen dioses que son egoístas mezquinos altruistas bondadosos violentos agresivos ¿por qué? porque pues si uno tiene una concepción de la divinidad Dios tiene que imaginar esa divinidad representación de lo humano de lo típicamente humano sí pero entre nosotros a ver eso de de que si el hombre si Dios no existiera el hombre lo crearía estamos hablando más bien de la necesidad que tiene el hombre de un absoluto el hombre siempre necesita un absoluto cuando todo se le agote cuando todo lo humano se le agote con la medicina ya no le sirva para nada en una enfermedad terminal cuando el banco no le preste cuando lo que usted quiera entonces tiene un punto de llegada que es el último ese es el absoluto ese es Dios pero por lo menos es una visión esperanzadora por eso por eso el absoluto es una esperanza la última esperanza además saludemos rápidamente Alejandro que nos llama desde Popayán buenos días Alejandro buenos días ¿cómo están? muy bien ¿usted cómo está? muy bien nada pues para felicitarlos por tan excelente programa y pues ahorita que están hablando sobre todo lo de los tipos de piel y cómo pues se ha hablado lo de pues pieles más oscuras o marmelanina o pieles más claras pues no sé si de pronto tenían el dato sobre cuando el hombre partió desde la parte oriental de África hacia las partes más nórdicas y hacia las partes más torridas cómo se dio el cambio de pues las personas nórdicas cómo fueron perdiendo la pigmentación o la melanina para pues evitar que pues para fijar la vitamina y hacer que pues hubiera menos que no se produzca raquitismo las personas de la parte torridas pues pieles más oscuras sino que pues esto pues me surgió ahora la idea de que están hablando sobre pues el concepto de la diversidad que hay o sea como que todos vernos como un mismo grupo de seres humanos y que no haya como tanta discriminación y tantas cosas exactamente y nada pues para felicitarlos por el programa pues los he seguido desde que están en radio pero pues ahorita tengo la hecha de comunicarme con ustedes pues ese era mi mi pequeño aporte muy importante su aporte oiga que maravilla hombre porque es que cuando se habla de racismo que no se nos olvide que todos debajo de la piel somos negros que no se nos olvide eso ese cambio del negro al blanco pues va cambiando precisamente por lo que usted acaba de afirmar tan acertadamente eso es muy correcto la adaptación a las estaciones en la medida en que se iba corriendo hacia el norte menos sol menos sol necesitaba recibir más exactamente Juan estamos llegando ya al final de nuestro programa sacamos conclusiones la mía es muy sencilla hombre yo repito lo que dicen los futurologos y que lo afirman con mucha convicción el tercer milenio será humano o no será hombre es 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 algo natural porque es cíclico y todos los seres que han existido sobre el planeta han tenido cambios de diversa índole han tenido mutaciones adaptaciones y demás sino que lo digan como ya fehacientemente se ha comprobado que la tierra que la vida nació en el mar y que del mar salieron las diferentes formas de vida aún aquellas que hoy son terrestres entre las cuales el celacanto y otros tantos que se supone que es el eslabón que nos indica que en efecto del mar emergieron los seres que después poblaron la tierra y cuando acabaron los dinosaurios quedaron los mamíferos que eran muy pequeños en ese momento y empezaron a crecer y adaptarse al medio y apoderarse del medio y hoy somos los mamíferos los reyes del planeta en ese orden de ideas con mayor razón el hombre que a lo largo de la historia ha tenido que caminar por un sendero muy tortuoso de adaptaciones pero que lo ha logrado hasta alcanzar el grado tecnológico que tenemos hoy y aparte de eso pues obviamente que el medio también incide y de acuerdo con la forma como el planeta está evolucionando hacia allá tendremos que ir nosotros para adaptarnos seremos en el futuro probablemente muy cabezones con una cara muy pequeña con unos brazos largos y delgados piernas largas y delgados un tórax estrecho probablemente sea así pero yo creo que cada época trae sus exigencias y afortunadamente para eso el hombre se puede adaptar detrás de todo esto es lo que uno se pregunta ¿eso es por generación espontánea? ¿o es que realmente detrás de todo esto hay una fuerza que algunos podemos llamar Dios y otros simplemente un orden universal y otros podrían denominarlo azar pero hay algo detrás sí algo que nos ha ayudado a acomodarnos sí pues es lo que pienso yo que tan cierto sea cada quien saca su propia conclusión llegamos al final de nuestro programa gracias por ayudarnos a comenzar la semana no se vayan porque en Teleantioquia continúa una excelente programación tendremos a continuación el noticiero de la 2 Chevele y seguirá la programación habitual de Teleantioquia la que ustedes han preferido y que por por su preferencia ha sido declarado el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios y ustedes saben por qué porque aquí realmente sentimos pasión por lo nuestro muchísimas gracias buenos días gracias Gracias.